¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidas a la casa del Señor Este es el día que Dios hizo para que usted y yo nos gocemos en Él Demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores en esta mañana Gloria sea el Señor Gracias por estar aquí en nuestra convocatoria renovada Mira, yo necesito que tú le digas a la que está a tu lado Hoy es el día de tu renovación Mira, dile, es que tú no vas a salir igual Es que yo no sé cómo tú llegaste Pero aquí está el Espíritu Santo de Dios Y donde está el Espíritu Santo de Dios Hay grandes cosas suceden Hay transformación, hay sanidad, hay liberación, hay salvación Porque Él es el Rey, Él es el Dios Todopoderoso y no hay nada imposible Mira, acuérdale, para Él no hay nada imposible Mira, dile, hasta hoy, hasta hoy Se acabó la, ay Dios mío, se acabó la tristeza porque tiene que irse La aflicción se va hasta hoy Mira, dile, hasta hoy con toda autoridad Que usted es una hija de Dios Que dentro de usted, aleluya Está en depósito del Espíritu Santo Mira, dile, tu carga es gloria, mi amor Tu carga es gloria Que no se te olvide Que no se te olvide Bendito sea el nombre de Cristo Gracias Gracias por estar aquí Tenemos grandes expectativas de lo que el Padre va a hacer en esta mañana Y yo lo único que le voy a pedir es que usted prepare su corazón Hemos estado orando, hemos estado intercediendo Hemos estado ayunando por este fin de semana Y yo sé que el Padre va a responder Yo sé que algo glorioso se va a desatar Ay Dios mío Y yo necesito que juntamente conmigo pongamos demanda en el cielo Porque el Padre responde a esa demanda Yo no sé tu necesidad, mi amada Pero el Padre la conoce Yo no sé cómo tú llegaste en esta mañana Pero el Padre sabe Todos los tropiezos, todos los obstáculos Que tuviste que vencer Para llegar hasta aquí Y si tú llegaste a este lugar Tú vas a salir con algo de Dios Porque Dios tiene algo para ti Grábatelo en tu corazón Dios sabe tu anhelo Dios conoce tus deseos Dios ha visto tu necesidad Y ciertamente en el nombre de Jesús Tú te vas a ir con algo de Dios Tú te vas a ir porque hoy el Señor nos va a sorprender Yo no sé si tú lo crees Pero yo lo creo Yo necesito una más Que se ponga en acuerdo conmigo Yo sé que mi papá hoy me va a sorprender En el nombre de Jesús Así que comienza allí Aleluya Cierra tus ojitos por un momento Levanta tus manos Y comienza a adorar Comienza a presentarte Aleluya Comienza allí Bendito sea el nombre de Jesús A rendir tu corazón delante de papá Papá está aquí Papá está aquí Padre en el nombre poderoso de Jesús Dios mío te adoramos y te bendecimos en esta mañana Te exaltamos y te glorificamos Señor Porque tú eres nuestro Dios Porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador Porque tú eres quien nos amó primero Señor Quien nos vio cuando nadie más nos vio Aleluya Tú eres el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo Tú eres quien nos pusiste un nuevo nombre Señor Tú nos dices identidad en Cristo Padre Y en esta mañana vinimos a celebrarte culto En esta mañana Padre Santo Venimos a celebrar fiesta Porque tú eres digno Padre Hacemos sacrificio de alabanza Señor Porque tú eres la razón Señor De esta reunión Sin ti Señor Esto sería una reunión más Pero cuando tú estás Señor Sabemos que todo es transformado y cambiado Cuando tú estás Señor Nosotras no somos las mismas Cuando tú estás Padre de la gloria Ahí podemos estar expectantes De que algo maravilloso tú harás a mi favor De que tu mano, tu brazo fuerte Se moverá a mi favor Señor Por eso en esta hora Padre Yo decido Señor Aleluya Quitar todo aquello Padre distracción Todo aquello Padre Santo Que quiere quitarme el gozo Todo aquello Padre Que me ha estado turbando Hoy se va En el nombre de Jesús Toda la aflicción Y toda la tristeza Hoy yo decido Padre Santo Creerte a ti Hoy yo decido deleitarme En tu presencia Hoy yo decido Padre Adorarte con todo mi corazón Y con todo mi ser Hoy en el nombre de Cristo En el nombre de aquel que vive y reina Por los siglos de los siglos El alfa y el omega El principio y fin El alto y sublime Aquel que es digno De alabanza y de adoración Aquel que es digno Del más alto honor Nuestro gran Dios se levanta Y son dispersados sus enemigos Nuestro gran Dios se levanta Y disipa toda tiniebla Declaramos que nuestras mentes Están alertas Que nuestro corazón Se conecta con el corazón Del Padre Que nuestro espíritu Comienza a arte Con el fuego Del Espíritu Santo Que se conecta Y que comenzamos Señor A escucharte A percibirte Porque tu presencia Es tangible En este lugar Papá Oh declaramos Una mañana De milagros De prodigios Y de señales En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Oh si Señor Padre Porque escucharemos Testimonio De todo lo que tu vas a hacer Con cada una de tus hijas En este día Oh Dios del cielo Declaramos que Ningún alma forjada Contra nosotras Prosperará Y condenamos Toda lengua Que se levante En contra de nosotros En juicio Señor Este es el día Que tu preparaste Para mí Para nosotras Señor Y nos vamos a gozar Y nos vamos a alegrar En Él Y te daremos Toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Dele un fuerte aplauso Al Rey de Gloria Te adoramos Te adoramos Vamos unos segundos De alabanza Unos segundos De adoración Al Rey A quien merece gloria A quien merece Toda nuestra atención Todo de nosotros Vamos unos segundos más Es porque este es el día Que Él ha hecho Para cada una de nosotras Él es el Rey De nuestras vidas Él es el Rey El que gobierna Nuestra vida Así que Tan solo levanta Tu mano Y enfócate Solamente en Él Dile Señor Que todos mis sentidos Estén concentrados En Ti En esta mañana Porque queremos salir Renovadas De este lugar De un nuevo despertar De algo nuevo De algo fresco De una fragancia nueva Padre Desde ya Declaramos cielos abiertos Para que tu voluntad Se haga en este lugar Sobre nuestra vida Sobre nuestros llamados Sobre nuestros ministerios Te adoramos 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 Señor de tu trono, queremos perfumar tu trono Queremos perfumar tu trono Queremos perfumar, queremos perfumar Y así recibir tu francia en mí Tu francia en mí Queremos ministrar tu corazón Queremos ministrar y tocar tu corazón Queremos que te muevas en este día Tú rejuvenes de nuestras fuerzas como el águila Y en este día tú nos llevas a nuevas alturas Tú nos llevas a nuevos niveles, a nuevas dimensiones en ti En el nombre de Jesús Recibe alabanza 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 Porque tú y yo somos Él se mueve en este lugar Déjate envolverte de su presencia Permite que Él haga como quiera ser en este día Amén Aleluya Recibe alabanza Recibe alabanza Rey de las leyes Rey de las leyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de las leyes Soberano Tu victoria Celebra vos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey, Rey, Rey Te salvamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad Rey, Rey, Rey Te salvamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad El camino Y la verdad Seguiremos Siempre este camino Rey, Rey, Rey Te adoramos Tu grandestad Proclamamos Rey, Rey, Rey Soberano Tu victoria Celebra vos ¿Por qué? Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey, Rey, Rey Rey, Rey Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino Eres el camino Y la verdad Rey, Rey, Rey Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad Rey, Rey, Rey Te exaltamos Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad Rey, Rey, Rey Te exaltamos Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad El camino Y la verdad El camino Y la verdad Y declaramos No, nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina No, nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina No, nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina No, nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina No, nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para ser tu reinado, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para ser tu reinado, nadie jamás se podrá igualar Eres el camino y la verdad Rey de leyes, te salvamos poderos y majestad Eres el camino y la verdad Rey de leyes, te salvamos poderos y majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para siempre tu reinado No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para siempre tu reinado, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para siempre tu reinado, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final Y para siempre tu reinado, nadie jamás se podrá igualar Y para siempre tu reinado, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina Sobre toda circunstancia, oh Señor Oh, tú nos haces danzar Tú cambias mi lamento en danza Tú cambias mi tristeza en gozo En ti todo lo puedo Señor Santo, santo, santo En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí salte victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, danzo, danzo Danzo, danzo, danzo En el proceso Grito, 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 grito Grito, grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas Vueltas, vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí salte victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 en los es de hoy Mi lamento, mi lamento, mi lamento, no volviendo Soy vuelta, 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 vuelta No me agradezco, hay fiesta, 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 fiesta Estaré en el desierto La, 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 la Aunque venga enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque menos puedan callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque renguera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque venga enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la idea no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo Danzo, 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 danzo Danzo, danzo, danzo En el proceso Grito, 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 grito Grito, grito, no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me ha devuelto Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Yo no sé si tú has pasado con dificultades para llegar a este lugar Yo no sé el proceso que tú has tenido que pasar a través de tu vida Pero si de algo yo te puedo hablar es de mi experiencia Yo he tenido que pasar muchas pruebas Pero en ninguna de ellas el Señor me ha defraudado En ninguna de ellas el Señor me ha dejado en vergüenza Y en ninguna de ellas el Señor me ha dejado en la misma condición Y en la misma situación Yo he sabido lo que es llorar en la soledad Pero he sabido lo que es que el Señor me levante de nuevo Y me restaure y me renueve Y me llene del gozo que Él tiene para cada una de nosotras Si tú pudiste llegar en esta hora Lo que pasó se acaba hoy Lo que te detenía se acaba hoy Lo que te estaba preocupando se acaba hoy Porque tú has venido a buscar renovación Porque tú has venido a buscar esencia nueva Esencia única diseñada para ti de parte del cielo No vas a salir de la misma manera en la que entraste Y serás testigo y serás evidencia en la calle donde quieras que vayas De lo que el Señor ha hecho en tu vida Y de lo que puede ser en la vida de los demás Amén Vamos a ver cuando el Señor dice Que aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabar Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mientras viva te alabaré Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Yo danzo, danzo, danzo En el rocesto Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Yo moriré Yo hay vuelta, 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 vuelta No me avergüenza Hay fiesta, 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 fiesta Está en el desierto La 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 La-la-la-la-la-la... Mientras viva te adoramos Mientras vivamos te adoramos Santo, santo eres Jesús Te adoramos Gracias por tu presencia en este lugar Jesús Gracias Espíritu Santo Sabe lo interesante del Señor Es que no es para un momento No es para un ratito Estar en la presencia del Señor es para toda una eternidad Es un tú a tú constante Un tú a tú que no conoce del tiempo No conoce de temporadas, conoce de dimensiones y conoce de eternidad Si tu anhelo en esta hora es habitar en la presencia del Señor toda una eternidad Estás en el lugar correcto Santo eres Dios Santo, santo eres Dios Bendito Dios Bendito Dios No quiero una visitación Quiero una habitación No quiero solo un momento Quiero una eternidad No quiero una visitación Quiero una habitación Quiero una habitación No quiero solo un momento Quiero una eternidad Quiero una eternidad Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Porque tuyo soy por siempre 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 No quiero una visitación Quiero una habitación No quiero solo un momento Quiero una eternidad Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Porque tuyo soy por ser Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Porque tuyo soy por siempre Porque tuyo soy por siempre Oh tuyo soy por siempre mi Señor Tú me compraste por amor Me rescataste por amor Me adoptaste por amor Disfruta mi adoración 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 Oh 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 Disfruta mi adoración Oh 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 Una cosa buscaré Una cosa buscaré Es estar ante tus pies Una eterna Una eterna Oh 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 Disfruta mi adoración Disfruta mi adoración Oh 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 Adoración Que nace en el corazón Disfruta mi adoración Oh 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 Adoración 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 Para ti mi Señor Una cosa buscaré Es estar ante tus pies O habitar en ti Una eternidad Disfruta mi adoración Disfruta mi adoración Oh 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 Disfruta mi adoración Adoración Oh 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 Una cosa buscaré Es estar ante tus pies Una eterna Disfruta mi adoración Disfruta mi adoración Oh 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 Disfruta mi adoración 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 Ya no pertenezco a nadie más Porque todo soy por ser Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Porque tuyo soy por siempre 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 Toda gloria y honra es para ti Oh, tú y yo queremos ser Oh, habitar en tu presencia Todos los días de mi vida Porque fuera de ti no hay nada Fuera de ti no hay nada Nada quiero si tú no estás Nada deseo si tú no vas No me muevo sin tu presencia Habitar en tu presencia Es lo que anhelo Dios Que tu guíes mi camino Oh, que tu guíes cada paso Oh, que tu guíes cada paso Oh, habitar en tu presencia Oh, habitar en tu presencia Es todo para mí En tu presencia 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 Oh, oh, que tu presencia Oh, 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 oh Oh, danos forma, danos forma, danos forma Oh, danos la forma que tú quieras Para ser renovado hay que dejar Que tú no dormes Que tú quitas lo que estorba Y tú pongas lo que debemos cargar en tu nombre Para dejar que tú no dormes Hay que dejarte en la rueda Espíritu Santo de Dios manifiesta, manifiesta tu poder Vamos sobre tu iglesia, sobre tus hijas En esta hora Espíritu Santo de Dios Sopla, 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 sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu Santo, haz como tú quieras hacer en esta mañana Arde nuestros corazones delante de tu presencia Oh, se levantan altares vivos Se levantan altares vivos como ofrenda Queremos ser ese olor grato delante de tu presencia Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios En esta mañana nos resistimos a salir igual No, 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 no No salimos igual de tu presencia Es la mamá y es No podemos salir igual de tu presencia Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios Mueve, muévete Mueve, muévete Sobre cada vida En esta hora En esta hora En esta hora Papá, papá Eres entronado Eres exaltado Eres exhibido en medio de tus hijas Espíritu Santo Manifiesta Manifiesta el Padre Manifiesta el Hijo Manifiesta el Hijo en este lugar Que podamos sentir el palpitar del Padre Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estás manifestando Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Renueva, 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 renueva En esta mañana Tú renuevas nuestras vidas Tú renuevas nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Amén La convocatoria que hace ya yo creo, va a ser cuatro o cinco años que lo estamos celebrando. Dios ha marcado tiempos perfectos, tiempos hermosos y en esta ocasión Dios nos habló de renovar, de renovación, de ser renovada. Si yo quisiera, ¿dónde está Zuli? Zuli pasa por acá. ¿Por qué? Porque antes de continuar queremos dejarles saber lo que Dios nos habló sobre este tema. ¿Por qué este tema? Yo no sé si usted va a una convocatoria o a un congreso o a un retiro que tiene un tema y usted sale sin preguntarse por qué ese tema. Pero a nosotros nos gusta transmitir lo que el Padre nos ha traído y nos ha revelado. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a un sitio y hay un tema, yo quiero cargar lo que Dios quiere que manifestara a través de ese tema. Quiero presentarle, ven por aquí a la líder de mujeres, nuestra hermana Zuli, vamos a recibirla con un aplauso. Dios les bendiga, Dios les bendiga más. Pero ustedes tienen como que todavía están dormidas, ¿verdad? Vamos, otra vez. Dios les bendiga. Así mismo. Ustedes se preguntarán, ¿renovadas? Con una fragancia única, ¿verdad? Y dirán, ¿renovadas? Pues sí, pero ¿por qué con una fragancia única? Partimos de dos versículos, ¿verdad? Quiero cortarlo un poquito porque no quiero quitarle tiempo al recurso. Segunda de Corintios 2.14 al 15. Nos ponemos de pie para, ¿verdad? Leer la palabra del Señor de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el cuerpo de Cristo dice. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragancia, aroma de Cristo, somos para Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse. En medio de nuestro diario vivir, ya sea aquí en la tierra y en el mundo espiritual, nos cansamos, nos desanimamos. Eso es normal, ¿verdad? Y a veces hasta desistimos, nos rendimos por diversas razones. En ese preciso momento es donde debemos ir a la presencia del Señor. ¿Qué significa renovada? Si yo les pregunto a ustedes, pueden tener muchas definiciones, ¿verdad? Algo que vuelve a su estado o algo que es transformado, algo que se hace de nuevo o reanudar lo que está bien interrumpido. Según la Real Academia de la Lengua Española es poner algo de nuevo, ¿verdad? Y según la Biblia, estuve así buscando en libros que tengo de estudio, tengo una definición bien bonita. Y es una persona renovada, es una persona que reemplaza sus pensamientos con lo que la Palabra de Dios dice. Con el Espíritu Santo y con las cosas que declara la Biblia sobre ella. Qué bonito, ¿verdad? Poder saber que tenemos un Dios que nos cobija y cuando vamos a su presencia salimos renovadas. Y yo siempre hago la comparación de que esto es como cuando tu carro está empty y tú dices, déjame ver si me da tiempo de llegar hasta la estación de gasolina. Y a veces tú estás orando, Señor, por favor, multiplícala, multiplica la gasolina que me queda, lo que llego a la gasolinera. Y cuando llega tú sientes un alivio porque ya tú llenaste el tanque y puedes estar con esa tranquilidad de que, wow, ya, no se me queda el carro. Pues así mismo pasa con cuando nos vamos a la presencia del Señor. Llegamos a la presencia del Señor completamente vacía, quizás destruida, quizás dolida, lacerada. Pero cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros en la intimidad, Él nos renueva, nos hace nuevas. Reemplaza ese dolor y esa situación, ¿por qué? Por todo su poder, todo su amor, ¿verdad? Porque necesitamos ser renovadas para poder seguir adelante y para poder seguir pregonando la palabra de Dios. Poderle ministrar a otras mujeres y a otros hombres sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada una de nosotras tiene un testimonio muy diferente, ¿verdad? Uno del otro. Pero todas tenemos algo que dar a otras personas. ¿Dónde somos renovadas? En la presencia de Dios. Por eso es importante ir a la presencia de Dios cuando ya no tenemos fuerzas. Porque solamente en su presencia es que vamos a recibir esa renovación que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? Encontramos nueva fuerza, encontramos ánimo, encontramos fortaleza y hasta nos inyectamos de fe. Esa fe que es la que nos mueve a nosotros seguir ante cualquier situación. Porque tenemos palabra, todas tenemos palabra, todas cargamos palabra, pero la fe es la que nos va a ayudar a mantenernos. En su presencia Dios renueva nuestras fuerzas como las del águila para alcanzar mayor altura. ¿Qué sucede cuando somos renovadas por Dios? Nos envolvemos en Él, Él nos impregna de su fragancia. No sé si se dieron cuenta cuando entraron que hay un aroma diferente en el ambiente. Hay dos mesas que más adelante vamos a tener una dinámica. Antes de terminar la mañana, no le puedo dar mucho detalle porque, ¿verdad? Es una sorpresa. Pero cada una aporta una fragancia. Y aunque anatómicamente, nosotras como mujeres somos iguales, cada una tiene una esencia diferente para el Señor. Usualmente cuando entramos a un lugar, nos impregnamos del olor del lugar. Algunos olores son agradables. Y otras es cuando vamos a los lugares de comida y se nos queda ese olor y tú estás todo el día con ese olor a comida. Así mismo. Y cuando llegamos a un lugar, todo el mundo sabe dónde tú estabas en un... Que empieza con ese. Tú comiste allí. Sí, porque este es el clásico, el que se te pega el olor. Eso mismo pasa cuando nos impregnamos de la fragancia del Señor. Los demás se dan cuenta de en dónde nosotros estuvimos y en presencia de quién. Pero no solo en la presencia del Señor somos renovadas. También cuando nosotros impartimos a otros de lo que hemos recibido de Dios, también somos renovados. La fragancia que cargas será tan fuerte después de salir de la presencia del Señor que no habrá nadie, nadie, ese es mi hijo, a tu alrededor que pueda estar indiferente ante la fragancia del cielo que Dios depositó en ti, en su presencia. ¿Qué sucede cada vez que visitamos la presencia del Dios? Nos envolvemos, nos impregnamos y comenzamos a recibir diseños para poder impartir a otros de lo recibido. Por medio de nosotros se manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar que pisamos, como dice Segunda de Corintios. Por eso debemos ser renovadas, porque amadas princesas, largo camino nos resta y hay que dar a otros de lo que hemos recibido de la mano de Dios. Yo declaro que es un tiempo nuevo en su presencia donde el Señor, todas las que vienen cargadas, el Señor les da aliento para poder seguir adelante. Que salimos completamente renovadas en el nombre de Jesús. Ahora vamos con una hija, ¿verdad? De nuestra casa madre de Cabo Rojo, Ciudad Refugio Cabo Rojo. Nosotros la amamos muchísimo en esta casa. Y el Janel Feliciano va a estar con su ministerio, Yantonelli Prophetic Dance. Y va a estar danzando para el Señor la danza titulada Hermoso Momento. Y el Janel Feliciano va a estar con su ministerio, Amadeus Thermomale. Tercáles. Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Hoy muero sin ti Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Yo te amo si yo No voy a ir más adentro No me lleves más adentro Agujo No me lleves más adentro No me lleves más adentro Tal vez plate de lo que heals Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Que Dios que fui yo Disfruta y tú está También efectos Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el mento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Muero Yo sé que muero sin ti Yo muero Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Tú me viste Con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar Me hizo un lugar en su mesa Me hizo un lugar en su mesa Y me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me hizo un lugar en su mesa Me hizo un lugar en su mesa Me hizo un lugar en su mesa Me cambió la vida entera Me cambió la vida en su mesa Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Sin ti yo sé que muero Tú me viste, mi tormenta Me hidraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera En mis cielos, ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo luna en su mesa Por lo que ahora me desea Y se me dejó Tú me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo esa entrada en ti Y tengo esa entrada en ti, Dios Yo tengo esa entrada en ti Yo tengo esa entrada en ti Y en cuanto a mí Yo clamaré Y Dios me salvará Hoy me ayudará Y Dios me salvará Yo no me voy a dejar de la mañana Lo buscaré Yo estaré De siempre, para Él, porque Él permanece fiel. Soclamaré, lo buscaré. Soclamaré, lo buscaré. Soclamaré, lo buscaré. Soclamaré, lo buscaré. Si encuentro a mí, clamaré a Dios. Jehová me salvará, aleluya, aleluya. Él me librará de todo temor, Él me librará de todo temor, aleluya. Aleluya, porque si los hijos de Dios están confiando, aleluya. De que están seguros de la presencia de Dios. Nada podrá señalaros más, nada podrá dejarlos más de la presencia de Dios. Soclamaré, clamaré, clamaré. Soclamaré, clamaré. Tú me viste en mi peor condición, Dios. Tú me viste en mi peor condición, Dios. Tú me viste en mi peor condición, Dios. Y me has demostrado que tú siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel. Y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Oh, puede haberlo que sea, pero ella siempre permanecerá. Ella siempre me restaurará. Ella siempre me cuidará. Ella siempre me limpiará. Es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra. Yo clamaré, yo clamaré, yo clamaré de ti. Te amaré. Llegame a un lugar Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos le dicen a Dios Yo solo dependo de tu amor? Yo solo dependo de tu presencia No habrá nada que yo haga Para poder agradecerte tantas honradas Tú siempre has sido bueno Tú siempre has sido un Dios fiel Y ese Dios es el que va a permanecer para siempre Es ese Dios que permanecerá para sus hijos ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa? Solo hay un lugar donde puede ser renovada Le decía a las chicas ayer No hay spa que te renueve No hay vacaciones que te renueven Podremos buscar muchas cosas pasajeras Que aparentemente nos renuevan Y nos dan como un restart Pero solo hay una fuente donde puede ser renovada Y nunca volverás a ser igual Esa es la presencia de Dios Esa es la presencia de Dios Mujer de Dios Ve a ese lugar A ese lugar donde puede ser renovada Y nuestra meta en esta hora Es poder llevarte Si no tienes fuerza Te vamos a llevar de la mano Si no tienes ánimo Te vamos a impulsar Porque la única fuente es Cristo Es en su presencia donde puede ser renovada Yo declaro que en esta mañana Tú te acercas a esa presencia Y quizás estás acostumbrada Pero hoy Dile Señor ya, 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 ya Hasta hoy Hasta hoy Yo necesito Señor Un cambio total Una renovación total Un nuevo comenzar Un nuevo inicio Y en esta hora Quiero Dejarle Conocer a alguien Que tendrá El bien ministrarnos en la palabra Es una mujer que Aunque no tengo mucha interacción Nos conocemos Porque tenemos Algo en común Y nos hemos compartido En algunos momentos Pero a pesar de que No tengo una interacción Continua Conozco el depósito Que hay en ella He visto Cuanto Dios la ama He visto Mayra Y yo dije Señor Siempre he dicho Si es tuyo Todo va a fluir Todo va a caer Y cuando me comunico Con ella Porque ella es la pastora De mi hermana Me dice Amada Vamos a ver Que es la agenda Estoy pasando Por unos procesos Porque déjenme decirle Los pastores Pasamos por procesos Los pastores Necesitamos ser renovados También Necesitamos a alguien Que nos impulse Para comenzar Pero aun así Dijo Yo conozco Al Dios Que me ha sostenido Y Dios va a tener Todo en control Y así fue Y quiero Ven por acá Pastora Mayra Quiero Presentarle Vamos a recibirla Con un fuerte aplauso Pastora Mayra Castillo Casa de Adoración Llama de Fuego ¿Dónde es que queda? En Caimito En Caimito Ella viene Desde el norte Al sur Ella viene hoy Con una palabra poderosa En esta hora Te pido a que Extiendas sus manos Vamos Extiende tus manos Hacia acá En esta hora Espíritu Santo de Dios Aquí estamos En humildad Reconociendo Tan solo Señor Que somos vasos Que queremos ser usados En esta hora Te pedimos Oh Dios En este mover Tan glorioso De tu presencia En medio nuestro Que tú seas Sobre tu hija Tu amada Señor Que el fuego De tu espíritu Señor A través de ella Pueda ser manifestado Y tu palabra Pueda ser Traducida En este lugar Manifestando el cielo Aquí en la tierra Señor amado Habla a tus hijas Y prepara Y prepara Nuestros oídos Y nuestro corazón Para recibir La palabra Que proviene De ti Señor Gracias por este Tiempo Señor Que no sea ella Sino tu santo Espíritu Ministrando A través de ella En el nombre Poderoso De Jesús Amén 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 Dale un fuerte Aplauso al Señor Pastora Te hago Como esta casa Es tuya Si quieres arriba Si quieres abajo Tú me dices Vamos Estamos en familia ¿Cierto o no? Estamos en familia Sí, claro que sí Y antes que pastora Mayra Comience Yo quiero que tú le digas A la que está a tu lado Prepárate Porque hoy es el tiempo De tu renovación Ahora díselas Del otro lado Prepárate Porque hoy es el tiempo De tu renovación Y ahora vas a decir Lo recibo Recibo Dale otro fuerte Aplauso al Señor Gloria al Señor Aleluya Vamos a dar Un grito De jubilón Un grito De victoria Aquí hay mujeres Más que vencedoras En Cristo Somos más que vencedoras En el que nos llamó Él nos llama Más que vencedoras Vengo con mucha humildad Con mucha responsabilidad Llena de pasión Y amor A impartir lo que el Señor Me dio Siento mucho fuego Desde ahorita tengo Desde que llegué Siento mucho el calor Le doy gracias a Dios Me acompaña la pastora Bexayda Ella es de nuestra iglesia Ella es la líder Y pastora de adoración Junto al pastor Juan Y mi esposo Me trajo Y le doy gracias Pastor Lo amamos Y pastora Gracias por esta invitación Y gracias a todas las pastoras Que hay aquí en esta mañana Todas las iglesias representadas Sé que el Señor Va a ser algo sobrenatural Ya ustedes Todos Hemos tocado el corazón De Dios Es inevitable Que cuando tú entras A su presencia Es inevitable Cuando tú entras A su presencia Con un corazón Contrito y humillado No se manifieste La gloria de Dios No voy a dar mi testimonio Tengo un testimonio Muy impactante No lo voy a dar Pero quiero solamente Tomar tres minutos Para decirte En esta mañana La palabra es renovadas Y en esta mañana La palabra es El olor fragante La única fragancia Pero el Señor Me decía Mientras oraba Y me preparaba Me decía el Señor Cómo el Señor Prepara nuestros corazones Para todo lo que vamos a enfrentar Y el tema que el Señor Me da para ti En esta mañana La fragancia Que define tu corazón La fragancia Tú tienes un olor único Hace un año En el 2021 Fui una semana A Estados Unidos Una sola semana Porque nuestra hija Se casaba El próximo Mi hija Y él me la crió Mi esposo Llevo 26 años En segundo matrimonio Creo firmemente En la restauración Creo en las oportunidades Creo que Dios cambia Que Dios alinea Otra vez abrirá camino En el desierto Viví 15 años De maltrato Físico El bar y me diría Y me dirían las personas Como pastora Que tú viviste todo eso Sí Pero en esta mañana Te vengo a decir Que tu corazón Define Tu corazón Lo que hay dentro de ti Lo que carga Lo que portas Eso es lo que marcará Tu destino Ya Dios Ya Dios lo depositó En ti Así que fui a Boston Porque mi hija Se graduaba Terminó la maestría Y quería Se casaba el otro mes En febrero Y quería que Nosotros fuéramos Esquiar Yo le dije Pues siguió insistiendo Tanto Ya había pasado Todo el año 20, 20 De la pandemia Le dije Pues vamos Sin saber Que a los cuatro días De estar allá Nos sorprende el COVID A los seis A mi esposo A mis hijas A mi hija Al novio A mi prima pastora Su esposo pastor Y a mí A los seis Nos dio COVID Sin saber Que esa semana Con COVID Se nos convirtió En un largo año A los cuatro días Decidimos Hacernos la prueba Todos salimos Así que decidimos Quedarnos Pasar la cuarentena Y la cuarentena Fue Que eso fue el lunes Viernes Se llevan a mi esposo Grave Se lo llevan En ambulancia El paramédico Dijo Si no llegas a llamar Se muere aquí Mi esposo Lo entubaron Estuvo en coma Dos meses Colapsaron los pulmones Cuatro veces Me pidieron Que lo desconectara Me pidieron Cuatro veces Que lo desconectara Me pidieron Que firmara Los papeles De la funeraria Firmé los papeles De Borinca En Memorial En Caguas Y en Boston Hice los arreglos Y le dije Socorro Es la primera vez Que alguien te llama Y te dice Voy a firmar Los papeles Pero no voy a utilizar El servicio Porque sé Que mi Dios Al que yo le sirvo La fe que yo predico La fe para el que yo vivo Mi Dios tiene el poder Para levantar a mi esposo Me reunieron doctores Me reunieron tres doctores Cuatro enfermeras Un capellán Me hicieron una emboscada Y me dijeron ¿Sabes cómo están los pulmones? Me trajeron una máquina Y me dijeron No tiene pulmones ya Si él se levanta De por vida De por vida Va a vivir conectado Una máquina A un ventilador Por eso es que Te queremos hablar Ella es la jefa Te estoy hablando Doctores de Harvard Te estoy hablando Doctores En el Mass General Hospital El hospital más importante En Massachusetts Dios se encarga De alinear Cada una de las cosas Perfectas Para los propósitos Y para el proceso Que tú entras Y tú atraviesas Tengo una palabra Bien fuerte Para impartirla sobre ti Pero no podía dejar pasar Sin decirte Que ese largo año Se convirtió Cuando un día Me llamaron A las cinco de la mañana Y me dijeron Ven, ven rápido Tienes cinco minutos Para que te despidas de él Porque ya todo se complicó Quiero que sepas Que tenía cuatro tubos Tres en el lado izquierdo Uno en el derecho Todos estaban llenos de sangre Todos los órganos Todo estaba mal Pero yo le dije En esa reunión De los tres doctores Y que firmé los papeles Le dije Le hicieron la prueba El COVID Y ellos se miraron ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué yo no puedo hacer? Pues yo voy a ir A la línea de batalla Yo voy a ir A clamar al Rey De Reyes Yo me voy a parar En la brecha Por mi esposo Yo voy a declarar Lo que yo creo Lo que yo vivo Y el Dios Y el Dios que vive Imagínate a mi esposo Le dieron a mi celular Lo que Dios quiere hacer Lo que Dios quiere hacer con tus hijos Lo que Dios quiere hacer En tu matrimonio Lo que Dios quiere hacer En tu vida Tú no puedes estar pendiente ¿Qué es lo que dice aquel? ¿Qué es lo que dice el otro? ¿Qué es lo que hablaron allá? ¿Qué es lo que dice el reino? ¿Cuál es el idioma del reino? ¿Qué es lo que me enseña el Señor? Así es que Dejé de escuchar a nadie Me conecté con mi Señor Entré al lugar secreto Derramé mi corazón Mis pastores me vieron llorar No es que no llore hermano En la noche viene el choro En la mañana viene la alegría Él cambia tu lamento en baile Él te ciñe de alegría Él es el que sabe ¿Hasta dónde tú puedes aguantar? Así es que Testimonio largo corto Cinco minutos Despídete Le dije a mi prima hermana Vamos para la iglesia Te dieron cinco minutos Está grave No voy para el hospital Voy para la iglesia Me tiré en el altar Aquí es donde quiero estar Adorándote Silviéndote Honrándote Porque tú eres mi sustento Porque tú lo eres todo para mí Si te tengo a ti Lo tengo todo Se bajó el predicador Era invitado No lo sabía Llegó hasta donde mí No sabía que era la hermana De la pastora Prima hermana de la pastora Ni que yo era pastora Ni lo que estaba viviendo Y me dice Mujer Así te dice el Señor Por cuanto creíste Por cuanto has levantado Y sostenido Una fe inquebrantable Serás testigo De mi gloria Hermano No le puedes temer A los procesos Los procesos Fueron diseñados Para hacerte más fuerte Los procesos Fueron diseñados Para catapultarte Cuando llego ese día Al hospital Todo el mundo Comenzó a correr Todo el mundo Me estaba esperando La habitación Estaba fría La habitación Estaba Él se veía Tan Y tan Mal Y me dijo El enfermero Me asignaron 24 horas Porque entendemos Que en cualquier hora Se va Le cogí la mano Levanté la mía Y comencé A adorar a Dios De momento El enfermero Empezó a temblar Puse una alabanza Y el enfermero No podía parar De temblar Un americano Y me dice ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y yo le dije I'm praying Me dice ¿Qué tú haces? Estoy praying ¿Qué tipo de música es eso? Esa es música cristiana El Espíritu está aquí El Espíritu está aquí Él te ataca El corazón Él te ataca En tu vida Me dice Tú has cambiado La atmósfera aquí La atmósfera se cambió Me dice Obviamente Tu medicina Es más fuerte Que la mía Te voy a dejar Una hora Al lado de Él Hermano Escucha esto Y cuando creía Cinco minutos ¿Sabes qué? No le pongas tiempo No le pongas tiempo a Dios No le pongas tiempo a Dios No le pongas tiempo Lo que Dios dijo Dios lo va a hacer Lo que Dios dijo Dios lo va a hacer Le dijo a Marta No te he dicho Que si crees Que si crees Verás La gloria De Dios Dios no miente Ni se arrepiente Busca corazones Llenos de fe 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 Es lo único Que busca Fe Oye yo siento El fuego Del Espíritu aquí Algo está haciendo El Señor Esto es parte De la fragancia Esto es parte De lo que te quiero Impartir en esta mañana Yo no soy Wonder Woman Ni te imaginas Mis procesos Pero una cosa Si sé Soy una mujer Postrada A los pies del Maestro Cuando no tienes Que hablar Porque los frutos Hablan más Que mil palabras Cuando lo que busca De un corazón Rendido Cuando Él le plaza De trabajar contigo Y con tus hijos Cuando no has hablado Lo que quieres Ya Él te lo está dando Cuando aún no has comenzado Y ya Él te revela Cómo va la trayectoria Y el resultado final Ya yo había visto A mi esposo levantarse Ya yo había tomado Desde el día uno fotos Desde el día uno Más de mil quinientas fotos Desde el día uno Que se lo llevaron En la ambulancia Yo tengo fotos Cuando estaba grave Tengo fotos Cuando perdió Sesenta libras Se puso todo No me oía nada Ese día Pasó la hora Y le dije Vélalo Se va a levantar Él no se va Y Él me miró así Pasó el lunes Y llegó el gran día Martes Cuando llego allí Y entro a la habitación Mi esposo despierta De la coma Mi esposo comienza A ser así Y yo hacía Joe Joe Eres un guerrero Y Él me seguía Empezaron a llegar Doctores Y doctores Y doctores Dice esto no puede ser Doctores Y se llenó toda la habitación Y yo le hacía Joe Joe Y yo le hacía Así le movía las manos Joe Joe Eres un guerrero Eres un guerrero Habían pasado dos meses Y quiero que sepa Tuvo tracheotomía Dos meses Tuvo un tubo El estómago Nueve meses Tuvo un año En cama Cuatro meses En una rehabilitación Donde no movía nada Tuvo cuatro meses En la casa Donde yo era la que Alimentaba por el tubo Yo era la que lo cuidaba La que le hacía todo Pero Él Entró a Puerto Rico Caminando Alabando Glorificando Y exaltando El nombre del Todopoderoso Lo van a ver ahorita Ese galán Que Dios me regaló ¿Sabes qué? Con esto termino Me impacta mucho Porque Dios es Dios Dios es Dios Y Dios está presto A hacer todo lo que tú crees Todo lo que tú estás esperando Que Él haga Hay cosas que se salieron De tus manos Y el Señor me está mostrando Me dijo Te voy a revelar Y hay algo muy grande Que se va a manifestar En esta mañana Yo he aprendido que No necesitas que alguien Te ponga la mano Para que tú recibas Este lugar está lleno De ángeles La presencia de Dios Está muy fuerte En este lugar Y Dios viene a renovar La fuerza Porque Él multiplica La fuerza Al que no tiene ninguna Quiero que sepas Que ese día El doctor me dice Le hacemos la tracheotomía El viernes Era el mismo día Del cumpleaños De mis gemelas Y yo le dije Hágalo Hágalo Y me dice Sabes que se puede morir Doctor por favor Lleva dos meses Diciéndome que se va a morir Y Dios lo levantó Y usted cree que usted Se le va a morir a usted Para Doctor hágalo Llamaron mucha gente A mis hijos Se van a morir Se me murió este Hijos Hasta aquí hemos creído En fe El último día Que mi hija Una de ellas Profeta Le dije Estaban ellos En cámara Y veo que empiezan A ser así Estaban llorando Tanto que no querían Que los vieran Estábamos todos En cámara Y yo los tenía A ellos Y le dije Me acaban de decir Que yo voy a estar grave Muy grave Y me acaban de decir Que posiblemente No pasa esta noche Y yo veía que todos Ya no veía ninguno Pero oía los Oía el llanto Y yo le dije Lo único que yo Les he enseñado a ustedes A creer Lo único que yo Les he enseñado a ustedes A no bajar la guardia Porque sabemos En quien hemos creído Y quien tiene el control Dios es soberano Y va a ser Su perfecta voluntad Pero Él es un Dios Misericordioso Que Él ve Lo que hemos pedido Sigamos creyendo Así que cuando llego Que le hacen la tracheotomía Veo todas las máquinas Apagadas en intensivo Yo le digo ¿Qué pasó aquí? Todo apagado ¿Qué pasó? Me dice No entendemos No entendemos Cuando se le quitó el tubo El doctor me dijo Todo esto Tiene que estar deshecho Porque lleva dos meses Entubado Tiene que estar deshecho Y posiblemente No tenga esto Para empezar a tragar A lo mejor nunca jamás Vuelve a comer Doctor Está todo en las manos De Dios Cuando entramos en la cámara Todo estaba intacto Él estaba perfecto Los pulmones arrancaron Él comenzó a respirar Él comenzó a respirar El oxígeno Y apagaron el ventilador Y apagaron las máquinas Lo tuvieron con Y para terminar el testimonio Yo creo que estas son Las dos partes más importantes Que me Me llevan al cielo El día que le van a quitar La tracheotomía Me cita el doctor Que estuviera en la sala Para que yo fuera testigo Y las enfermeras me dicen ¿Por qué él hizo eso? Nadie se permite Que esté en un procedimiento Yo le dije No sé El doctor dijo Que llegara aquí a las 8 Me dice ¿Pero por qué? Yo le dije No sé Pregúntale al doctor Yo solamente estoy aquí Porque yo quiero ser partícipe De lo que dijo el doctor El doctor me hace Póngale la bata Póngale todo Ven conmigo Párate ahí Este es el doctor Antes de quitar este tubo Antes de hacer este procedimiento Te tengo que dar una palabra a ti Y se mira el doctor Para mí Está mi esposo ahí Le van a quitar la tracheotomía El tubo Para que él pudiera comenzar a hablar Me mira a los ojos Me dice Llevo 60 años cirujano Aquí en Harvard Aquí en Boston Te tengo que decir algo Que tienes que saberlo El día que se habló Para hacer la tracheotomía Éramos siete doctores En una mesa En una conferencia Cada doctor dijo Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Y todos dijeron Que no iban a hacer la operación Sin embargo Algo muy fuerte dentro de mí Dijo Si esa mujer Se ha aferrado Con esa fe tan intensa Con esa fe tan fuerte Estos dos meses Esa mujer No ha soltado La fe Ni un segundo Yo voy a coger Pon con esa fe Yo me voy a hacer La operación Yo le voy a quitar A él el tubo Y yo voy a hacer La tracheotomía Y si él vive hoy Es por la fe Que tú tuviste Porque no te rendiste Porque creíste Hasta ver el milagro Y te tengo que decir Que él es un total Milagro Lo demás Es historia Muy fuerte Eso no voy a entrar En eso Quiero traerte la palabra Porque no somos Wonder Woman Pero hace tres meses Como decía la pastora Mi papá le dio Un derrame Celebrar Fue tan intenso Que le dio uno primero Y aunque fue al hospital No lo detectaron Lo mandaron a la casa Porque estaba todo bien Le dio un segundo Masivo Todo el cerebro Se llenó de sangre Perdió la visión Él habla Todo el lado izquierdo Mi papá estaba grave Mi papá es un abogado De 84 años Que todavía trabaja Mi papá es un hombre Súper sabio Y eso fue martes Y el domingo La semana antes Le dije a una De mis pastora A otra No des la santa cena Dile a mi padre Que él la dé Y le dije Papa El Señor me dice Que te toca la santa cena Pasa al altar Y tú la vas a dar Mi papá comenzó A predicar Eso fue antes De que le diera El proceso Escucha bien Con esto termino Cuando entro Que se lo lleva La ambulancia Y lo veo Veo la muerte ahí El Señor me está mostrando Pero también sé Que su tiempo No está cumplido Hay momentos Que tú no puedes hacer Ni sentarte a llorar Hay momentos Que tú vas a arrebatar Tu milagro Con violencia En el espíritu Hay momentos Que tú tienes Que estar conectado Todo el tiempo Al corazón De Dios Para que no Flaquee tu fe Para que no Se debilite tu fe Para que no Te turbe en las circunstancias Para que en ese momento No bajes la guardia No es tiempo De bajar la espada Es tiempo De creer Testimonio largo Corto Oramos Lo ungimos Reprendimos Llegó el doctor Y me dijo Tiene demasiada sangre En el cerebro Él no veía nada Perdió la visión Y le dije ¿Sabe qué? Yo le sirvo Un Dios vivo Que levantó A mi esposo De la muerte Esta es la segunda vez Que Dios está haciendo Otro milagrote En nuestra casa Han pasado tres meses Mi papá habla Mi papá ve Mi papá firme Escritura Me ha cerrado 15 casos Yo estoy manejando Su oficina legal Mi papá ya mueve La pierna izquierda Y ya empezó Con el movimiento En la mano Eso lo hace Dios ¿Por qué? Porque la fe Mueve Montaña La fe Activa El milagro La fe Trae cumplimiento Vamos rápidamente Que quiero impartirte algo Siento mucho fuego Estoy enamorada De lo que estoy viviendo Estoy ahora full Casa de mi papá Somos tres hermanas Pero Yo soy la más que está Me mudé Estoy con él mucho Y le doy gracias a Dios Por este tiempo Que estoy viviendo con ellos Me mudé Me mudé a diez minutos De mi casa Dios me dijo Me lo puso en mi corazón Le dije a mi esposo Vamos a mudarnos Así que Es una nueva temporada Para mí también Para ti como para mí Yo acabo de mudarme Hace una semana Dos semanas Me mudé Una semana Todavía no No he calentado Mucho mi casa Pero le doy gracias a Dios Porque en esta mañana Mientras yo oraba Y me metía A las cuatro de la mañana El Señor me hablaba Y me decía Le vas a impartir Bajo el tema Esa fragancia Esa fragancia Que define Tu corazón Esa fragancia Ese corazón Que es capaz De relevar Revelarle a Dios Que Él sabe Lo que hay en ti Y por eso Bajo El tema De las pastoras Con una fragancia Única Yo te vengo A hablar De todo lo que Tú posees Todo lo que Tú cargas El depósito De Dios Que Dios Ha hecho en ti Y hay una palabra Hay una historia Que me toca mucho El corazón Esa es la que El Señor me dijo Vas a usar esa Para impartir Los principios Que voy a depositar En esta mañana Juan 12 Juan 12 Del 1 al 8 Representa Cuando Jesús Estaba próximo A su muerte Y fue ungido Por una mujer Quisiera que buscaran La palabra Conmigo Juan 12 Del 1 al 8 En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Seis días Antes de la Pascua Vino Jesús A Betania Donde estaba Lázaro El que había Estado muerto Y a quien había Resucitado De los muertos Y le hicieron Allí una cena Marta servía Y Lázaro Era uno De los que Estaban sentados A la mesa Con Él Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo Puro De mucho precio Y ungió Los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Y dijo Uno de los discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había De entregar ¿Por qué no fue Este perfume Vendido Por 300 denarios Y dado a los pobres? Pero dijo Esto No porque Se cuidara De los pobres Sino porque Era ladrón Y teniendo La bolsa Sustraía De lo que Se echaba En ella Entonces Jesús Dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado Esto Porque a los pobres Siempre los tendréis Con vosotros Más a mí No siempre Me tendréis En esta mañana Vengo a hablarte De lo que carga Tu corazón De las instrucciones Que pone el Señor Y de las oportunidades Que vienen al encuentro La oportunidad Que reconoces Se manifiesta La oportunidad Que no reconoces Pasa inadvertida Pero pierde Te quita Te roba La oportunidad De ser testigo De todo lo que Dios Ha diseñado Para ti Encontramos a María De Betania Una mujer Junto a su hermana Marta Ambas tenían Un carácter Muy diferente Ambas María La hermana De Marta Y de Lázaro Ella La vemos En el episodio De la resurrección De Lázaro Vemos Todo lo que ella dijo Todo lo que ella expresó Cómo derrama El perfume Sobre el Señor Cómo le seca Los pies Con sus cabellos Cómo escucha El Señor Sentada a sus pies Y se lleva La mejor parte Mientras su hermana Trabaja Encontramos Dos mujeres Frente a un hombre Que estaba Dando evidencia Del propósito Que cargó Un hombre Que cuando llegaba Transformaba Atmósfera Cambiaba Sanaba Enfermo Restauraba Corazones Y aún A su propio hermano Lo resucitó Pero Marta Trabajaba En la casa Hacía Los quehaceres No está Amar Hacen los quehaceres No está Amar Es necesario Pero lo que es Más necesario Y lo que es Más importante Lo que es Más importante Es reconocer Los tiempos Ser entendidos En el tiempo Como la tribu De Isaacar Es saber Que hay unas prioridades En nuestra vida Es saber Que hay un tiempo Preciso Marcado Establecido Para impartirte algo Para entregarte algo Para darte algo Pero tú Lo tienes que provocar Yo te podría hablar Tantas cosas Que he pasado Como cuando mi hijo Me dijo que me odiaba Y no quería vivir conmigo Por un año Y nueve meses No supe De mi hijo Por un año Y nueve meses El Señor me dijo No lo entregaste a él Me lo entregaste a mí Cuando te lo devuelva Vendrá con un corazón Transformado En un año Y nueve meses Solo lo vi tres veces Tres veces Que me decía el Señor Haz una cita de amor Pero nunca le vas a preguntar Por qué te odia Nunca le vas a preguntar Por qué se fue Tenía 16 años Le entregaron una llave Y le dijeron Te regalo este carro Con la condición De que jamás vuelvas A pisar la casa de tu mamá Me llamó esa noche Me dijo Para que sepas Que no vuelvo jamás A tu casa Para que sepas Que no voy a ir Sabes una cosa Hay momentos Que no los conocen Hay momentos Que no se reconocen Hay momentos Que te sorprenden Hay momentos Que esperan algo de ti Y qué es lo que vas a hacer Vas a sentarte A llorar Abajo Comenzar a actuar Bajo la dirección Del Espíritu Santo Largo o corto Hice lo que el Señor Me mandó a hacer Fui a la corte Y en la corte Aparentó Entre comillas Que perdí Me quitaron La custodia total De mi hijo Me iban a poner A pagar Por las gemelas En ese tiempo Era gerente Una compañía Estoy fregando Y oigo la voz De Dios Me dice Mañana va a pasar Este resultado Final En la corte Ya yo sabía Lo que iba a pasar Y le vas a decir Esta palabra A él De frente Y me dio Una palabra Para el papá De mis tres hijos Testimonio Largo o corto Me quita Me quita en la custodia Se va Al año Y nueve meses Regresa Weekends Nada más No sabía de él Llega en mayo Y me dice Hoy vengo Con toda la mudanza De aquí no me voy La paz que tengo aquí No la tengo allá Ahora tienes que vivir allá No mamá Hablé con mi papá Me voy a quedar aquí Hijo lo lamento Ahora la custodia Es de él Me la quitaron Y es de él No mamá Ya él sabe Hermanas Murió a la semana Lo mataron Yo renunciando Un viernes Me manda el Señor A renunciar El próximo martes Lo asaltan Le meten un tiro Y muere en el acto Ya mi hijo Estaba viviendo En mi casa Con 18 años Pero te voy a decir Por qué Dios Me manda a caminar Por qué me mandó A accionar esa fe Por qué me mandó A ejecutar Al quitarme La custodia Y me dice el nombre El Señor De quien iba a visitar En la universidad Y yo llego Y está ella en una esquina Y yo digo Quiero ver a esta persona Me dicen Por qué De dónde sacaste el nombre No lo sé Estaba orando Dios me dijo ese nombre Y la señora Estaba en la esquina Y me dice Ella no atiende público Puedes decirle Si me puede atender Porque estaba orando Y el Señor me dio ese nombre Y ella viene para acá Y me dice Qué pasó Quién te dio mi nombre Yo le dije Soy pastora Me fui full al ministerio Dejé una compañía Tengo todos los papeles De mi hijo Pero ellos pasaron Un momento muy duro El martes Mataron a su papá Y ella se pone La mano en la cabeza Empieza a llorar Y yo le dije A veces te desesperas Me dice ella Tranquila mamá Si no tienes custodia Compartida A partir de hoy Tu hijo Tendrá la beca Full En la universidad Porque por Professional judgment Yo puedo Autorizarte Para que le den La beca Completa Porque la custodia Era de él Y él fue el que murió ¿A quién le está Ministrando la fe? A alguien Aquí en esta mañana Cuando fui a sacar Mis hijas De la escuela 16 años En la academia Le dije Vengo a sacar A mis hijos No puedo pagar La mensualidad De las gemelas Me dice Muchacha Si ya bajo Una carta Del presidente De la academia Y me enseña Así la carta El pago total Del año completo De la escuela ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación Mi Dios mío ¿Sabes qué? Marta Se afanaba En los quehaceres Hay alguien Que siempre Necesita servir Y es necesario Hermano Pero María Le dijo El Señor Escogió La mejor parte Ella estaba Recibiendo Ella estaba Llenando Su corazón Ella estaba Impregnando Su corazón De la enseñanza Estaba Apasionada Por el amor De su corazón Yo soy De mi amado Y mi amado Es mío No hay un amor Más intenso Más fuerte Que la fuente De amor Que sacia Nuestra alma Sedienta ¿Qué hacía Marta? Trabajando ¿Qué hacía María? Escuchando María se preparó Sin embargo Vemos que Dice la palabra En Juan 11 Cuando Jesús Mencionó Que amaba a Marta A su hermana Y a Lázaro Dijo el nombre De Marta Luego vemos Que cuando llegó Jesús Aún no había entrado Quien corrió Marta Y ven como que Ella le dijo Si hubiera estado aquí No hubiese pasado esto Pero entonces Entró Marta Donde su hermana Y le dijo En secreto Mira Jesús está aquí Y te llama Te llama Porque María Porque María Permaneció adentro Y María sale corriendo Y María va Y lo abraza Pero ¿Sabes qué dice La palabra en Juan 11? Que María Se tiró a los pies Se tiró a los pies Del maestro Y llorando En humillación En una entrega total En una disposición Le dijo ¿Sabes qué? Si hubiera estado aquí No hubiera muerto Y comenzó a llorar Y estaban detrás de ella Los que lloraban con ella Y dice la palabra Que Jesús Al verla llorar Se movió el corazón Y dice la palabra Que Jesús lloró Y dice la palabra Que se manifestó El milagro ¿Por qué te digo esto? Porque fue la misma mujer Que cuando Jesús Estaba en la postrimería De su ministerio No le importó Lo que la gente opinara No le importó Lo que la gente hablara No le importó Los señalamientos De aquellos Que no son capaces De hacer Lo que Dios Le manda hacer Pero critican Al que todo lo hace Vas a encontrarte En el camino Mucha gente Que va a criticar Lo que estás haciendo Mucha gente Pero la realidad Es que siempre va a criticar El que no hace nada Para el mundo Siempre estarás Descualificado Porque el mundo Siempre estará Demandándote Porque no viene alineado Con el propósito Y tu destino Que está en Dios El destino profético Está escrito Está señalado Está determinado Para el mundo Tú no puedes Pero para Dios Ya lo hiciste Dale un aplauso Más fuerte A Rey de Reyes Hay unos principios Que te quiero compartir No soy muy tecnológica Hay algo toqué Que se apaga Que se apaga mi pantalla No sé qué pasó aquí Bueno Escucha bien Para aquellos Que van a coger notas Voy a impartir algo Marta Dios quería Y lo único Que estaba buscando En Lucas 10 40 42 Dice Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermano Me deja servir sola Dile pues Que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas Cosas Pero solo Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual no Le será quitada Le estaba diciendo ¿Sabes qué? Tienes muchas cosas Que no tienen que estar Has llenado El espacio Te has afanado Te has fatigado Te has cansado Con todo lo que Tú le diste Paso Le has permitido A tu vida A la relación A tu carácter A tus emociones A tus sentimientos A la formación De un destino Profético Que se agote Que se agobie Que se cargue Con cosas Que no tienen que estar Jesús la estaba Confrontando La estaba tomando De la mano Y lleva Marta Marta Afanada Y fatigada Estás Estás cansada Porque estás Haciendo en este momento Lo que no hay que hacer En este momento Jesús estaba En la casa Jesús estaba Impartiendo palabras Era necesario Que gozo Nada me va a quitar el gozo Se apaga la computadora Sabes una cosa Afanada Y turbada Estás con muchas cosas Yo creo que hoy Es un buen día Renovadas Para soltar Todas esas cosas Que a veces Te agobian Que te cargan Mi hijo Me ama Tanto Y tanto Tiene 33 años Tiene dos hijos Tiene un hogar Maravilloso Hace 10 años Y sirve a Dios Con todo el corazón El mismo Que me odiaba El mismo Que no quería Saber de mí El mismo Que no quería Hablar Pero ese mismo Cuando se lo Entregué al Señor Dios hizo Lo que tenía Que hacer Marta y María Sabían que En las manos De Jesús Estaba la respuesta Y le dijo Marta María ha escogido La buena parte La cual no le será quitada Tu carácter Tu personalidad Las acciones Las actitudes Exhiben lo que hay En tu corazón No te confundas Tienes que saber Que tú eres una mujer llena Yo era exitosa En todo Era jefa grande Pastor Usted brega Con computadora Se me apaga Todo el tiempo Yo no sé El iPad ahí Yo sigo hablando Porque no voy a seguir Metiendo el clave Clave Escucha bien El Señor me decía En esta mañana Mientras yo oraba Todas tenemos Las mismas oportunidades Todas hemos sido Invitadas A sentarnos A la mesa Todas hemos sido Llamadas Y convocadas Para correr Una carrera Pelear una batalla Y guardar la fe Todas tenemos Pero tienes que entender Que la plataforma Que te sostiene Es que ya está Todo predestinado Dice la palabra Que realmente Todo lo que ha de hacer Es ya Pastor Ya lo arregló Gloria a Cristo Gloria a Cristo Eclesiastes 3, 14 y 15 Esta es la plataforma Esto es lo que te va a dar Dirección a lo que vas a hacer Establece un principio En tu vida Que te va a dar fuerza A cada uno De tus pasos Porque Dios siempre Trabaja Y está trabajando Tu pasado pasó Tu presente Está en las manos de Dios Y te preparas hoy Para el futuro He entendido Que todo lo que Dios hace Será perpetuo Sobre aquello No se añadirá Ni de ello Se disminuirá Y lo que hace Dios Y lo hace Dios Para que delante de él Teman los hombres Aquello que fue Ya es Y lo que ha de ser Fue ya Y Dios restaura Lo que pasó Así que esta es la plataforma Que Dios nos está dando En esta mañana Queremos tener Y que se exhiba El olor fragante Que hay en nuestro corazón Tienes que reconocer Que lo importante De esta carrera No es el comienzo Sino es el final Comenzar No te garantiza Tu premio Sino terminarla Completar el ciclo Que regeneró el Señor Nacer Desarrollarte Madurar Morir Tener la certeza Que estás esforzándote Para ver El propósito de Dios En tu vida Si hablamos de posibilidades Yo tenía cero Me colgué en segundo grado Era la más tímida De mi casa No hablaba con nadie Siempre estaba en el mulo Así metida de mi hermana Tenía una enfermedad Incurable En mis piernas Mis papás eran santeros Visitaban un templo De santería Todos los viernes Y un día Mi mamá me dijo Te voy a tumbar el pelo Se lo voy a dar al santo Te va a sanar Tenía 10 años Mi hermana acepta a Cristo Mi hermana me lleva a la iglesia Era súper tímida Cuando el pastor Hace el llamado A los 10 años Paso al altar Me tiro Todavía los recuerdo Y le dije Si tú eres real No permitas que mi mamá Me tumbe el pelo Sáname mi hueso Sáname de esta enfermedad Y lo otro que te voy a decir Toma mi corazón Cuando me levanté de ahí Mi vida había dado Un giro de 180 grados El Señor me abrió El mundo espiritual Los ojos Ahora yo me atreví a entrar A un cuarto Que ellos tenían Que era el altar Donde nadie podía tocar Ni la piedra Porque moría El elegua Que si todos los santos No voy a mencionar Pero cuando yo entré Le dije Ahora tú me vas a tener miedo Porque ahora yo le silbo Al Todopoderoso Ahora tú vas a salir Y aquí Esta casa le pertenece A mi Dios Con 10 años Y le dije a mi mamá Cuando ella vio Que yo empecé a hablar Como una lora Y hablaba Y hablaba Y decía Pero ¿y qué le pasó? Le dije Estoy sana Llevo dos semanas Que no me tomo pastillas Quiero que me hagas el estudio Mi Dios me sanó Y es al que le entregué Mi vida Y ahora le pertenezco a Dios Obviamente ella vio Que mi vida había cambiado Ya era Ya yo no era la tímida Ahora yo decía Yo soy una Mira esto Con 10 años Soy una pared de carga Mi fundamento es Cristo Estoy sobre las rocas Y este fundamento no se cae Este fundamento no se cae Este fundamento no se cae Y yo decía Le hablaba Señor Permite que se le rompan Todos los collares Permite Yo no lo voy a usar más Ya yo no necesito protección Ahora yo tengo al Señor Y yo pasaba por ahí Sécate y llena Sécate y llena En el nombre de Jesús Hasta que un día Mi papá dice Ay Delia Me molesta todo esto Quiero más espacio Sácame todo esto para allá Sácalo Sácalo Que no lo quiero en mi cuarto ¿Sabes qué? Carácter Violencia en el espíritu Reconocer que lo que Dios hizo Lo que Dios estableció Ya está hecho Pastor no Pero está bien No se preocupe Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Las cuales Dios preparó De antemano Para que estuviésemos Anduviésemos en ellas Especio 2.10 En medio de las crisis De la vida Cada una de ustedes Enfrenta una batalla interna Entre la persona que cree Que eres Escucha esto La persona que tú crees que eres Y la persona que Dios Te ha llamado a ser Quiero que ahora vayas Conmigo profundo Y voy a Porque quiero orar Y quiero ministrar Pero tengo que impartirte esto Hay una batalla En el interior Todos tenemos Esa batalla Imagínate Cuán batalla fuerte Fue la mía Que desde que me casé A los cuatro meses Me dieron una salsa Que por poco me matan Y alguien me dijo Quédate porque Dios Lo va a cambiar Dios lo va a transformar No lo dejes Dios habló Que lo va a cambiar Hermano Creo en la restauración Creo en la transformación Creo que Dios Restaura corazones Pero ninguna mujer Es llamada A aguantar cantazos Ninguna mujer Es llamada A que su dignidad Sea pisoteada Ninguna Ninguna Y yo creo firmemente Que Dios nos ha llamado Y nos ha destinado Para ser Como Cristo dice En la palabra Maridos Amar a vuestra mujer Como Cristo Amó la iglesia Pero la dignidad tuya Y tu autoestima Si la tienes en el piso Esto no te permitirá Oler el olor fragante Que el Señor Ha destinado para ti Entonces Te conformas con todo Yo decía Yo soy exitosa Profesionalmente Espiritualmente Iba a la iglesia Dios me usaba Dios me hablaba Pero cuando yo tenía Que tomar acción Ahí era cero Y volví al ciclo De violencia doméstica Y volví al ciclo De violencia doméstica Y así aguanté 15 años Hasta que nacieron Mis gemelas Y al mes de nacida Lo dejé Mi hijo tenía 6 años Y mi gemela Un mes de nacida Me fui de rodillas Le dije Señor no aguanto más Rompe esta maldición No quiero que mis hijas Sufran Quiero que mis hijas Entiendan que en el hogar Hay paz Que en el hogar Está Dios Que la mujer Tiene dignidad Que la mujer Tiene valor Enseñarle a mis gemelas A amarse A cuidarse Así es que Lo dejé Y hice un pacto Con Dios Le dije Señor me voy a postrar Ante ti No quiero estar con nadie No quiero salir con nadie Quiero cuidarme para ti Hermano Ese mismo año Diciembre 6 Conozco al que hoy Es mi esposo Hace 26 años Y Dios Lo pone en mi camino Para que me ayudara En el ministerio Para que entendiera El llamado Para que amara Mis hijos Y para que me amara A mí Tú mismo cortas Las oportunidades Que Dios tiene Delante de ti Cuando no las crees Cuando piensas Que no hay posibilidad Si Marta En ese momento Dios la quiso sacar De Si claro Que se va a resucitar En el día Claro que va a resucitar Claro Los resucitar Entonces Lo lleva aquí Marta No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Hay momentos Que tienes que Traer cautivo Tu pensamiento Tú eres sabia Para reconocer El pensamiento Que te está Debilitando La fe Tú eres sabia Para reconocer Como el enemigo Se viste Como ángel de luz Para engañarte Si Dios dijo Que no a algo No lo busque Si Dios te quitó Algo No lo quiera No sigas mirando Egipto Como el pueblo De Israel Tenían la oportunidad Delante Tenían una palabra De vida Una palabra De bendición Una palabra De garantía Te quiero entrar A la tierra Que fluye Leche y miel No obstante Teniendo la bendición Andando con ellos Siendo testigos De lo que Dios Ha hecho Siguieron añorando Lo que está atrás Tú quieres oler La única Y ese olor Fragante Único Tienes que ir A los pies Del maestro No hay otra forma Que lo puedas hacer Recuerdo que Joe me llevó A Francia A París Y entré A una fábrica De perfume Y me volví loca Comprándole perfume A mis hermanas A mi mamá Y después me di cuenta Que todas decían Tú los creabas Con las aromas Tú los creabas Y el que yo me echaba Bueno yo lo gasté Yo no sé si en un mes Y mi esposa me decía Nos vamos a beber de Europa Tú lo usas demasiado Yo pero si no lo uso Se va a poner así El olor Que va a perder La adolescencia Eso es de París No, no, no Yo quiero Pero ¿sabes qué? Ni a mis hermanas Ni a mí Aunque yo hubiese echado Las mismas aromas Olía igual Todas Olía diferente A todas Todas Y eso me lo enseñaron Allí en la fábrica Y quiero que sepas Que gozo Aleluya Alaba al Señor Quiero que sepas Que el Señor Tiene para ti Y para tu vida Exactamente Lo que Dios quiere hacer Cuando aprendes A ver La imagen De Dios En ti Cuando aprendes A verte Como Él te ve Cuando sabes Que Él destinó Lo que tiene Para ti Desde el vientre De tu madre Una mujer Llena de dones De propósito De llamado Tienes que saber Que Él te formó En el vientre Que es lo más importante Para Dios Y que es lo más importante Para ti Y tú me puedes contestar Pues lo más que me importa A mí son mis hijos Porque las mamás Hablamos mucho De los hijos Y después que llegan Nietos Ni hablarte Te roban el corazón Y cuando te llaman Ay Abu Yo te amo tanto Te roban el corazón Pero la realidad Es que te voy a decir algo Lo más importante Para ti Tiene que ser Dios Está Dios Está la familia Y luego Ministerio Trabajo Y todo lo que haya El orden Es Dios Y la familia La realidad Es que tiene que haber Un orden en tu vida Yo soy producto De una mamá Que creyó A los 10 años Acepté a Cristo A los 17 Me aparto Tremendamente Porque la iglesia Me pegó contra la pared Y no voy a justificar Porque lo que tú haces Nada tiene justificación Y las excusas Solamente te van a hacer Sentir bien a ti Pero cuando le pides Al Señor Que te revela Te das cuenta De muchas cosas Que debiste haber hecho Diferentes Y Me pusieron en disciplina Seis meses Por un pantalón Que estaba lavando mi casa Whatever No quise saber más De la iglesia Voy a Estados Unidos Mis papás me obligan A vivir afuera Y llego a Atlantic City Vivíamos en New Jersey Mi papá Trabajaba en el Playboy Hotel Él no era cristiano Mi mamá ya para ese tiempo Era cristiana Y cuando estoy ahí Que entro a una iglesia Con mi mamá El pastor me dijo Que sea la última vez Que vengas en pantalones Porque si viene La próxima en pantalones No te voy a dejar entrar Aquí no usamos pantalones No se preocupe pastor No me interesa Volver a su iglesia Jamás quiero visitar Una iglesia Y quizás por ahí mismo Me fui Y le dije a mi mamá No me vuelvas a invitar No quiero pisar la iglesia Escucha bien ¿Por qué te cuento esto En este momento? Porque hay una fragancia En ti Que nadie te la va a quitar Es inalterable Tu llamado Nada lo cambia Tu llamado Nada lo cambia Toma a ver si voy a ministrar Tu llamado Nada Nada lo cambia Es inalterable Lo que Dios dijo Que va a hacer Dios lo va a hacer Lo que Dios Te terminó Para tu vida Lo que Dios dijo Lo que Dios tiene El diseño Desde el vientre Está marcado Sé un canal de bendición Sé un manantial de riego Tú cargas una promesa Jehová te pastoreará Siempre Él saciará Tu alma en la sequía Él te saciará Él te saciará Escucha porque Siento Es muy fuerte El Señor está cogiendo Los corazones Te voy a decir ¿Qué me pasó? Estoy en New Jersey Estoy rebelde Me hago novia Del traficante de droga Más grande De Atlantic City De momento De ser una niña Que conocí al Señor A los 10 años Comienzo a ver Todo tipo de droga Yo no sabía Lo que era nada de eso Estaba en el lugar correcto A la hora incorrecta Y con la persona incorrecta Pero ahora había Una madre que oraba Ahora había Una madre que sabía Para quien vivía Y para quien moría Ahora había Una madre Que sabía Que en la cruz Yo había tenido Un encuentro con Dios Escucha porque El Señor está ministrando Siento este fuego Que sé que está impartiendo Cerré Señor quiere que yo Haga esto Cuando te turbes Por tus hijos Porque veas Que lo que están haciendo No es lo que tú Has enseñado Que veas Que en este momento Se han desconectado De una promesa Que Dios te hizo Vuelve a la cruz Y dile Dame la capacidad De seguir esperando Como esperó El papá Al hijo pródigo Porque no importa Donde se encuentre En algún momento Su venda Será quitada Y volviendo Y volviendo en sí Dirá en casa De mi padre Hay abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre En casa de mi padre Tengo Lo que mi padre Me dio No quieras No quieras meter La mano En el proceso No quieras Amar Lo más Que Dios No quieras Interrumpir Lo que Dios Está haciendo Porque el mismo Hijo pródigo Dijo Quizá ya no soy Digno De ser llamado Hijo Seré uno De los jornaleros Sin embargo Cuando llegó Al padre El padre Le devolvió Le dio El aroma La fragancia El olor Que le había dado Desde que estaba En su vientre No lo bajó Del lugar Porque le dijo Dame mi parte Hay procesos Que son Y nos vuelcan El corazón Yo te puedo decir Lo que me pasó Mi mamá No sabía Que había metido Me había metido En la boca Del lobo Y una noche Mi papá Discuté conmigo Porque había conseguido Trabajo En un casino Y yo estaba Muy rebelde Con Dios Con ellos Con todo Y me fui E hice muchas cosas Y cuando regreso Me quedo dormida Quise Apretar el freno Choqué con un sign Y apreté La gasolina Le doy un poste El poste Cae encima El carro Me mete El motor Para adentro Se prende El carro En fuego Rompo el cristal Con mi cara 16 puntos Se embarató Mi nariz Mi boca Mi pecho Se metió La emergencia Por la pierna izquierda Y yo estoy pillada Todo el carro En fuego Paul Walker Estaba vivo Cuando murió Salió en las noticias Cada vez que yo veo Un accidente Jamás me he podido Sacar de mi mente Mi accidente Y lo que Dios Hizo ahí Porque cuando estoy ahí Mi mamá estaba Viernes Santo En Maryland Yo estaba sola Y el Señor Le dijo Levántate El ángel De la muerte Fue a buscar A tu hija Clama por tu hija Porque está Entre la vida Y la muerte Mi mamá Se tira de rodillas Mi mamá Comienza A clamar A Dios Y mi tía Católica Por eso jamás Predicaré Religión Una mujer De avivamiento Carismática Del fuego Del espíritu No nos actemos De que somos Somos hijos de Dios Hijos del gran Yo soy Hijo del que nos dio La vida Pertenecemos al Padre Y ya el espíritu De esclavitud Fue arrancado Podemos decir Abba Padre Y mientras mi mamá Clamaba No sabía que me pasaba Yo me estaba Ya el carro Todo en fuego Cuando yo veo Que no puedo abrir La puerta Porque no sabía Que el poste Había caído Encima del carro No sabía Que me había Aplastado Del lado Del pasajero Yo sé Que rompí El cristal Sentía Mucha sangre Pero no sabía Lo que había Pasado afuera Sentía Todo el fuego Y de momento Le dijo Jesús Si tú vives Y eres real Dame una oportunidad Jesús Si tú eres real Yo no quiero Morir quemada Dame una oportunidad Por favor Dame una oportunidad El Señor El Señor Mandó un ángel Abrió la puerta Salgo del carro Sin saber Que mi pierna Estaba partida En dos Sin saber Que estaba Toda desfigurada En mi rostro Corre este matrimonio Pone la mano Sobre mi corazón Y empieza A declarar Esta mujer Dios Ella pertene A ti Ella es tu hija Ella es tu hija Dios Me conocía No Dios te conoce Si Testimonio largo Al segundo día Salí de ahí Me llevan al hospital Estoy en intensiva Al segundo día Se me presentó El Señor Me puso la mano En mi corazón Y me dijo Si tú vives Para mí tú vives Si tú mueres Para mí tú mueres Sea que tú vivas O tú mueres Tú eres mía Tú me perteneces Puso la mano En mi nariz Me hizo mi nariz Los doctores No se explicaban Tenían la placa Donde estaba Desecho el polvo Estaba No tenía nariz Se había roto todo Yo le dije El Señor me visitó Y me hizo mi nariz Le dije Señor No me permitas Quedar paralítica Dame una oportunidad Permíteme caminar Después de estar En sillón de ruedas Nueve meses En una cama Dios hizo un milagro Largo corto Me trajo a Puerto Rico El primer día Que fui a una iglesia Que nunca me habían visto Bajo el altar El pastor Y se para frente a mí Me dice Te libré del fuego Te libré de la muerte Ese día El ángel de la muerte Te fue a buscar Y yo te di una oportunidad Predicas mi palabra O te recojo Dios es Dios Dios es Dios En esta mañana Soy producto De una mamá Que oró En esta mañana Soy producto De una fe viva Que no muere Si tus hijos Se caen Si tu esposo Se cayó Si tú te caíste Todos tenemos Oportunidad De levantarnos Todos tenemos La fragancia Que es el olor De Cristo En nosotros Que es inalterable Que es inalterable Te puedo decir Que desde ese día Sirvo a Dios Con pasión Desde ese día Amo a Dios Con toda mi fuerza Desde ese día He aprendido A hablar con Dios Más que con el hombre Me encanta orar Soy una adicta De la oración Soy adicta Se ha metido Por mi hueso La gente puede decir Está loca No me importa No me importa Porque en esta mañana El Señor me ha traído aquí Para dos cosas Las oportunidades No llegan a todos Hay que reconocerlas Hay momentos Hay momentos Que no se pueden Transferir O no se podrán Repetir Hay momentos Que son hoy Y ahora Hay momentos Que Dios ha determinado Yo no quería ser pastor Dios me llamó Hace 15 años Pastoreo No más Estuve pastoreando 10 años En mi iglesia En la iglesia Donde salí Llego 15 años Pastoreando Casa de oración Llama de fuego Pero No lo quería ser Decía Señor No quiero ser pastor Quiero seguir predicando Y así me dijo Te llamé a ser un pastor Porque vas a dar Al corazón De las personas Lo que yo te dé Entonces Tú no le puedes decir A Dios Ay Señor Yo no quiero hacer esto Porque tú no sabes En todo lo que Dios Te mande a hacer Hay un deleite En todo lo que Dios Te mande a hacer Hay una recompensa En todo lo que Dios Te va a mandar a hacer Hay bendición En esta mañana Aquí hay muchas Iglesias representadas Y yo estoy segura Que aquí hay Algunas pastoras Entre medio nuestro Y yo quisiera orar Antes de orar Por líderes Y orar Yo quisiera orar Por las pastoras Si hay aquí En medio nuestro Le gustaría que pasaran Si hay alguna pastora Me gustaría que pasara Pastora Apóstoles Líderes Vamos Quiero que vengan Aquí al altar Pastor podemos sacar Santo Yo siento un fuego muy grande Dale un aplauso Al rey de reyes Yo voy a orar Por fe El Señor me dice Que oré por fe Un nivel de fe Como No lo vas a poder expresar No lo vas a poder expresar No lo puedes describir Lo puedes vivir Eso es parte De tener Una fragancia única Lo que te distingue No es lo que tú hables de ti Sino los frutos Que reflejan Lo que hay en tu corazón Yo necesito orar Porque En este tiempo El Señor En este tiempo Está haciendo cosas Tan sobrenaturales Y te la va a revelar Cuando tú estás conectada En el espíritu Con el tiempo Que se está manifestando La gloria Sabes Tú no tienes que estar Al lado de tus hijos Para saber lo que ellos sienten Lo que ellos hablan Lo que están viviendo Mis hijos son todos adultos Y ya están todos casados Y tienen sus casas Pero Dios me revela Tantas cosas Para que las guarde aquí Y para que yo ore Y el Señor me dijo Te di un nivel de fe Que lo vas a impartir ahora En mi pueblo Y cuando estaba orando Y yo me dijo Vas a orar esta última oración Por fe Tienes que tener fe En tus hijos Fe en Dios Pero en lo que Dios Está haciendo en tus hijos Ay que está perdido Pero porque Él lo dice que está perdido Está encontrado Y está plantado Y es un tremendo Siervo de Dios Porque no sea un pastor Porque no sea un evangelista No sea un profeta No sea un apóstol No quiere decir Que no esté ligado A lo que Dios tiene Tienes que ver Y dejarle Que Dios haga Yo quiero ver Las manos De las que tienen aquí Y antes de terminar Los hijos apartados Quiero ver manos Ok Esas mujeres que tienen Que levantar las manos Pónganse en pie Voy a levantar este clamor Y luego todas Nos levantamos Para orar por fe Todas las que tienen Un hijo apartado Yo voy a orar ahora Por esas mamás De ahora en adelante Vas a orar Gracias Dios Porque mi hijo Está conectado Con su destino profético Nada más Gracias Dios Porque mi hijo Está conectado Con su destino profético Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Padre en el nombre Padre en el nombre De Jesús Todas estas mujeres Se han levantado Y yo me pongo De acuerdo con ellas Creyendo 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 que eres tú El que hace el milagro Creyendo que así Como mi mamá Creyó Y se plantó firme A declarar La palabra correcta Y tú me traístes A la cruz Asimismo tú traes Los hijos De cada una De estas mujeres Y los conectas Con el destino profético Declaro Señor Que se rompen Las ataduras Declaro que se rompen Los vicios Traemos cautivo La mente de ellos En el nombre de Jesús Derribando toda fortaleza Todo argumento Que se ha levantado Contra el conocimiento Declaramos en el nombre De Jesús Restauración De la relación De padre Y de madre e hijo Declaro restauración En el nombre de Jesús En el corazón de ellos Declaro que se reprendo A tocancelo En el nombre de Jesús Todo vicio Todo vicio Padre Sea de alcohol Sea de droga Sea de pornografía Señor Lujuria Lasibia Señor Dale claridad Y entendida A su identidad Que ellos Tengan claridad De su identidad Conéctalo Con el destino profético En el nombre de Jesús Oramos ahora Me pongo de acuerdo Con estas mamás Dice tu palabra Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo Sobre cualquier cosa En el cielo Será hecho por mi padre Aquí en la tierra Será hecho por mi padre Que está en el cielo Lo estamos declarando Aquí en la tierra Nos ponemos de acuerdo Aquí en la tierra Creemos ahora mismo En el poder de la oración En el nombre de Jesús Creemos Señor En el nombre de Jesús Que es hecho El milagro En el nombre de Jesús Ahora vamos a estar Todas puestas en pie Padre Quiero orar Por un nivel de fe Superior al que cada una De ellas carga Un nivel Levanten su mano Señor Ellas reciben ahora Ellas reciben ahora En el nombre de Jesús Un nivel de fe Como nunca antes En su vida Yo declaro Que cada una de ellas Señor Es impregnada Ahora mismo De las fuerzas Que está pidiendo De la sabiduría Que está pidiendo De la dirección Que están pidiendo Para poder hacer Lo que tienen que hacer Ellas han soltado Hoy las cargas Ellas han soltado Hoy las ansiedades Los temores Y lo que hay En cada una de ellas Es un olor fragante Porque tú tienes Un destino Y lo que tú declaraste Tú lo vas a hacer Porque tu mano No ha retrocedido Tu mano No ha retrocedido Porque tú has determinado Cosas grandes y poderosas Para cada una De tus hijas Te damos gracias Por esta mañana De poder En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Fuerte 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 ¡Uh! ¡Qué poderoso! ¡Wow! ¡Wow!